bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ciclo 3 ciclo de solistas de vallablanca que se emite a través del aire de vorterix bahía 99 1 y a través de su streaming de vídeo así se dice ciclo 3 es auspiciado por el consorcio de gestión del puerto de vallablanca y por su crerí café nació en vallablanca entre el barrio pacífico y el de kilómetro 5 estudió en la escuela 22 y en las escuelas dependientes de la universidad nacional del sur estudió durante algunos años justamente en la universidad nacional del sur y al mismo tiempo estudiaba canto en forma particular y guitarra en el taller del club universitario cambió de carrera y se decidió por estudiar educador musical se dice así educador musical en el conservatorio de música de vallablanca ella tiene 32 años y además de hacer y compartir música le gusta cocinar viajar y ver películas hermosos placeres dice que a ella la amistad la moviliza en muchos aspectos un poco esta breve descripción nos da pie para presentar a la señorita valen sandoval cómo estás valen buenas tardes bienvenida a ciclo 3 este ciclo para solistas de vallablanca oficiado por el consorcio de gestión del puerto de vallablanca y por su creer y café en breve te vamos a estar haciendo algunas preguntas lo que más queremos en este momento es que nos presentes los dos primeros temas que vamos a escuchar genial si de una el primer tema que les voy a compartir es un tema mío se llama el tiempo es hoy me sucede un poco que lo hacía con algunas amigas en algún formato de banda entonces las tengo como un poco en la oreja como si estuvieran acá ustedes no las escuchan pero yo así se llama el tiempo es hoy como dije y el segundo se llama bagualita bolera bien si te parece vamos a ir haciendo sets de dos de dos temas a medida que nosotras vayamos avanzando en este ciclo 3 buenísimo voy él va a pasar lleva el sol por detrás sigue buscando algo que ni él sabe que es sus ojos túnel atraviesan sin mirar pasan los años se va el tiempo y sigue igual cuando se dé cuenta que el tiempo es hoy tiene el mundo a sus pies y no hay tal oscuridad cuando se dé cuenta que él es canción sacale ese muro y salgamos a volar fai 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 Tiene vida, es altar de felicidad, tiene luz y tiene amor, tiene luz y amor. Por toda la magia, ver el mar y celebrar, cuando se dé cuenta que el tiempo es hoy. Tiene el mundo a sus pies y no hay tal oscuridad. Cuando se dé cuenta que él es canción, sacarle de ese muro y salgamos a volar. Tiene luz y tiene amor, tiene luz y amor. Un aplauso para el primer tema de Valen Sandoval. La siesta en verano no me va a alcanzar. No importan los días que lleve extrañar. Mientras te pensaba calor, frío y mar, ya no me lamento y el viento se va. Ay, ¿quién pudiera tan solo de las tormentas salir? No se le enrede la noche y la lluvia lo dejé ir. Me lleva tus ojos que de arena y sal dibujan la luna y el ruido del mar. No se le enrede la noche y la lluvia lo dejé ir. No se le enrede la lluvia y la noche lo dejé ir La noche lo dejé ir La noche lo dejé ir Todos los aplausos para Valen Sandoval Sí, gracias Bueno, ¿estás cómoda? Sí, tranquila Sí, estoy pasando bien Bueno, me alegro que sea así en este nuevo ciclo 3 Que estamos escuchando a través del aire de Vorterix Bahía 99.1 Valen, tu primer tema fue El tiempo es hoy Y en El tiempo es hoy propones una frase en la que decís salgamos a volar Intuyo que esa acción tiene mucho que ver con vos Y por eso yo quiero derivarme y preguntarte quién es Valen Sandoval ¿Quién soy yo? Sí, es verdad, volar es un poco yo Creo que somos un poco todes igual Pero bueno, soy emoción Pensamiento A veces se me enredan un poco las dos Soy mejor en lo que siento Que en lo que pienso Normalmente necesito ayuda para ordenar los pensamientos Soy amiga Soy hermana Soy hija Soy compañera Soy estudiante eterna Creo que también soy muy protectora A veces demasiado Soy... Un poco todo lo que termino llevando mis canciones Un poco lo que termino compartiendo De canciones de otras Soy un poco todo eso A veces soy un poco un desastre con todo eso Como todos y todas lo somos, ¿verdad? Sí En algún momento Pero por sobre todas las cosas Yo anoté dos palabras que acabas de nombrar Una es la emoción y la otra el pensamiento Son las que más me quedan dando vuelta De tu propia definición, ¿verdad? Bueno, y así en estos dos primeros temas que escuchamos Parece que la resultante justamente es esa Emoción y pensamiento ¡Qué bueno! Así que bueno Muy buena la respuesta Pero como la gente no quiere escucharme a mí Que te haga las preguntas Queremos saber cuáles van a ser los dos temas que siguen en este set Pensé para continuar un tema que tiene mucho de emoción Y que tiene mucho de pensamiento Así que estábamos como si fuera el día de hoy, ¿no? Pero en realidad son todos mis días La siguiente canción se llama Vibro Y es una canción que es compartida La hicimos con una amiga Que se llama Betiana Betiana Seitz Ella en realidad hizo la letra Me preguntó una vez si podía Me preguntó si podía ponerle música Y a mí me pasó con esa letra Quizás a veces no sucede Pero con esa letra en particular Me atravesó en muchos aspectos Así que fue súper, súper lindo hacer el tema juntas Y después ir compartiéndonos ideas y demás Así que siempre es muy movilizante cantarla Vibro Y elegí para seguir Con esta ola de sentimientos y todo Un tema del Flaco Espineta Que me encanta También a un par de amigas las he torturado Con ese tema Quizás recuerdo un viaje a Buenos Aires En el tren Y estar todo el día con el tema O sea, cantándolo, escuchándolo Cantándolo, escuchándolo Y así todo me sigue movilizando Así que bueno, lo elijo para eso también Bueno, vamos a tratar de vibrar con vos Con estos dos temas Dale En esta complejidad De la vida vibro Ahí donde las alegrías son inmensas Y también son eternas Y también son eternas vibro En la simpleza de las grandes desertidumbres de este mundo Que se nos revela diferente Que se nos revela diferente Lo que debe ser No se parece No se parece Vibro en los cambios y en los miedos Me descubro Vibro Extraño Extraño, quiero, amo Vibro Vibro Y en los cambios y en los miedos Yo, decidido en este mundo Yo, coño, 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 coño Que se nos revela diferente Y lo que debe ser No se parece Vibro en los cambios y en los miedos En los dedos me descubro En esta profundidad de la vida vibro En esta profundidad de la vida vibro Temazo, temazo Me parece que la nombraste a tu amiga Betiana 6 Bien, hermosa letra Muy linda Muy buena letra Preciosa Bueno, vamos con el flaco Vamos con el flaco No me dejes como un reloj Que ya no marcará los momentos sin ti Si es que duele el amanecer Pues yo me esconderé Y aún así sabrás que hay cielo Correr frente a ti Es un deporte que yo hago en silencio Correr frente a ti Es un deporte que curto en secreto No me leas como un cartel en un diario de ayer Que ya no dice absolutamente nada Si es que viene el anochecer Pues yo me aislaré Y aún así seré una estrella Correr frente a ti Es un deporte que yo hago en silencio Correr frente a ti Es un deporte que curto en secreto Correr amor Correr, correr, correr Correr frente a ti Correr, correr, correr Correr frente a ti Ya no tiene sentido ignorar Los momentos de la vida que pasan Ya no tiene sentido ignorar Ya no tiene remedio la agonía De sentir que pierdo tu amor ahora Y justo ahora Correr frente a ti Es un deporte que yo hago en silencio Correr frente a ti Correr frente a ti Es un deporte que curto en secreto No me dejes como un reloj Que ya no marcará Los momentos sin ti Temazo del flaco, ¿no? Temazo del flaco Spinetta Bueno, en estos últimos segundos Queda flotando Quedan flotando algunas frases De correr frente a ti Pero también quedaron flotando Te digo, esa letra grosa De vibro De tu amiga Y bueno, vibro dice Vibro en los cambios Vos tuviste un cambio Hoy lo decía cuando te hacía la presentación Me refiero al cambio cuando estabas estudiando en la universidad Quería preguntarte ¿Qué estabas estudiando en la universidad en ese momento? Y que fue a la par que te pusiste a hacer música al taller Justamente en el club universitario ¿Y qué te hizo dar cuenta que lo tuyo no era aquello? Sino que era este arte tan hermoso que es la música Estudiaba Derecho en la UNS Hice un montón de años Y me fui dando cuenta con el tiempo Que no era feliz Y que no iba a ser feliz Y eso fue como bastante revelador Porque fue como Encontrarme en un estado de Sí, como de No sé, de sensación de que nunca iba a pasar Y por el otro lado tenía toda esta situación musical en términos de pasatiempo Entretenimiento, así lo vivía Y era tan feliz en esos momentos Y quería que duren para siempre Y quería que Que fueron mi día a día, digamos O sea, esperaba con ansias esos momentos O el día del encuentro O el de los ensayos O el de compartir Y me empezó A hacer eso Como cada vez más difícil Estar adentro de la UNS En una carrera que yo claramente elegí por No sé, porque también soy bastante justiciera Las injusticias me ponen bastante mal Entonces ese era como mi Mi objetivo ahí Pero no lo estaba pasando bien O sea, no estaba siendo yo De hecho, siempre me río Porque mi hermana suele contar Vivíamos juntas en esa época Y me decía así Bueno, mientras estudiabas Que era siempre Eras como un bollito En la mesa Rodeada de libros Y dependía muchísimo De cómo te iba en el final Que siempre era bastante aleatorio Porque dependía En buena parte de la suerte Y volvías O flotando Porque tenías un montón de tiempo Para No sé, para cantar Y para estar bien O volvías hecho A un pollito mojado Y encerrarte en la pieza A llorar Entonces La verdad que fue como eso Encontrarme como Más allá del propósito Que uno se ponga Bueno, quizás yo tenía Ese interés De que quería ser Abogada Para enfrentar Injusticias Pero en el camino Me iba a A no sé A consumir Tampoco está bueno Y de a poco También fui encontrando Que no tenía por qué Ser solamente un hobby O un pasatiempo La música Y por qué Entonces Me estaba auto Obligando Porque nadie me obligaba A ubicarlo en ese espacio Así que Bueno Gran parte fue por mis profes De Alessandro En el taller De guitarra Vani Ferrari Que estudiaba canto Con ella en su momento Y algún par de amigos Y conocidos Que me decían Pero por qué no Entrás al concert De por qué no te metés Como a probar Y yo No tenía como esa idea De que el concert Por ahí era Otra cosa Y fue tan hermoso El primer Me acuerdo el primer día Cuando me dijeron Entraste De hecho En la foto Que gané del concert Tengo como una cara Súper iluminada De que Que estuve esperando Todo este tiempo Por eso Nada Disfruto muchísimo Incluso situaciones Que antes eran Reduras Como los exámenes Ahora tienen otro Color Por completo Así que bueno Tiene que ver con eso Bueno También Me pongo a pensar Las injusticias Se pueden También Enfrentar A través De De las letras De la música Del arte Voy a hacer trampa acá Porque son solo Tres preguntas Pero Con esta Hermosa charla Quiero agregarte Una más Y tiene que ver Con Bahía Por esto Que vos Acabas de Nombrar Recién Lo que te pasó A vos ¿Crees que se puede Vivir del arte Acá en Bahía? Que ha avanzado Eso? Si Yo creo que si Por supuesto Igual O sea El arte Como cualquier otro Oficio Tiene que ver Tiene sus Facilidades Y sus Desventajas En términos De que Por ejemplo Para vivir del arte Acá Hay que hacer Bastante autogestivo Yo soy bastante Mala con eso Por ejemplo Tiene que ver Con estar Todo el tiempo Generando Contenido Buscando Preguntando Pidiendo Espacios Si creo que hay Muchos más espacios Que antes Si que hay Mucha más apertura A convocar artistas A abonar Un cachet Como corresponde Porque no deja De ser un oficio Así como Un carpintero O carpintera Te va a hacer Una mesa Y corresponde Acá Atrás de todo esto Hay un montón De tiempo De estudio De ensayo De trabajo Entonces Si me parece Que se ha avanzado Muchísimo No dejan de existir Las instancias Que por ahí son más Que creen Que es más flexible La labor Por ser artística Pero yo creo Que vamos Camino A resolverlo Bueno Yo también Soy convencido Estoy convencido De eso Y bueno Y en eso Estamos también Por eso Este ciclo Tres Para aquellos Solistas Para aquellos Cantautores De Bahía Interesantísimas Las dos Respuestas Que Diste Y más Interesante Todavía Es que Nos cuentes Que Que vas A cantar Voy a cantar Dos canciones Bastante opuestas La primera Es La primera canción Que compuse Vas y venís Que ha quedado Súper lejos En el tiempo Pero yo Le sigo teniendo Aprecio Quizás Porque me recuerda Esa primera Instancia De creer Que con palabras Y con melodías Y con armonía Podía Decir algo Que me pasaba En ese momento Era bastante chica Y como Nunca la dejé De cantar Si bien La canción Es la misma No le hice Ningún cambio Concreto Y aunque me pasan Cosas distintas En ese momento Siento que En algún punto Es como Lo que me recuerda ¿No? Me recuerda De ese momento Y esa instancia Así que La sigo cantando A precio Propio Vas y venís Y la segunda Es una canción Que tiene que ver Con las injusticias Como justo hablábamos Recién La compuse En el marco De una Materia del concept En la cual Con todos mis compañeros Y compañeras Pensamos en una ópera En una historia En el tiempo Y yo elegí La época Del golpe militar En nuestro país La ubiqué En La Plata Por algunas cuestiones Que dice la letra Pero Si Es una canción Que A pesar de que fue Para una situación En concreta La pensé Y la compuse Desde un lugar En el cual Me moviliza Y que Quiero seguir cantando Como en ese plano Censura y represión Es la segunda Canción Uf Uf Bueno Pero vamos despacito Vamos con Vas y venís A ver ¿Qué quieres que buscas? Soy de mí Si elegís Pensar en vos ¿Qué pasa conmigo? Y lo que siento yo Si te miro ahora Si me mentalizo? Si me mentalizo No puede ser tan difícil No sé No sé Si venís Si venís Luego vas Vas y venís Quisiera 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 que me digas Quisiera que me digas Quisiera que esperar Quisiera que me digas Quisiera que me digas Quisiera que haya algo Quisiera Quisiera que me digas Quisiera que esperar Venimos bien Ahora si Los invito a sumergirse En censura y represión Casi siempre me reviso Y analizo Lo que va Solo que en este momento Siento Siento No poder hablar El silencio que nos calla No permite pensar No se puede decir eso Y es delito Es delito lo de hallar Los libros de Cortázar Y el casete Manal El tambor de la negra Y el charly que se va Y los libros de Cortázar Y el casete Manal Y el tambor de la negra Los lápices no están Recuerdo las palabras que dijimos Sin hablar Sin hablar Me esperes esta tarde Y mejor no Mejor no me esperes más Los libros de Cortázar Y el casete Manal El tambor de la negra Y el tambor de la negra Y el charly que se va Y los libros de Cortázar Y el casete Manal El tambor de la negra Y los lápices no están Y los lápices no están Porque después No quedo igual Así que bueno Nadie queda igual Nadie queda igual Porque fue Bueno todos sabemos Uno de los tiempos Más duros Y no fue el más duro Para la Argentina Y a tan poco Mientras vos lo cantabas A tan poco también De la sentencia De lo que sucedió Con la triple A Con la muerte de Huatu En la Universidad Nacional Del Sur En manos de De la triple A Estela de Carlotto Tuvimos oportunidad De entrevistarla En algún momento Y ella siempre Nombra La dictadura cívico Militar Bueno así que Esto que cantaste recién Como que Remueve Los sentimientos De lo que pasó En aquel momento Para salir de acá De este lugar En Basi Benis Decías Cuando lo presentabas Hablabas de los opuestos Vos y yo estuvimos Intercambiando Algunos mensajes Cuando Cuando te propusimos Que fueras Quien Protagonizara Este Nuevo Ciclo 3 Y Cuando yo te pregunté Quienes eran Tus Amigues Amigas O amigos Me contestaste Que no Algo así Como que No ibas a Dar nombres Sino que Para vos era tan Importante La amistad Lo resumo así Que Que bueno Que por eso No me dabas Nombres propios Entonces Esto me hace pensar Que lo que No es opuesto Para vos Es la amistad Justamente Y bueno Y esta tercera pregunta Como te anticipé No Te la vamos a hacer Desde acá Desde Vorterix Bahía Sino que Te la va a hacer Alguien muy Allegada a vos Y te invito Y te invito Entonces A que Te coloques Los auriculares Ya que nos Hiciste Conmover Con censura Y represión Ahora Este es tu momento Bueno Y A ver Tía Vale Acá desde el fin del mundo Bueno Tenemos que hacerle una pregunta A la tía Para la radio ¿Qué podemos contar? Podemos contar que la tía Te escribió vos Cuando estabas en la panza de mamá Una canción De su autoría ¿No es cierto? Entonces ¿Te acordás? ¿De la canción? ¿Qué hizo la tía? Podemos preguntarle a la tía Que así como ella Te regaló Una canción Si ella tuviera que regalarse A sí misma Una canción Propia o ajena ¿Qué canción Le gustaría regalarse A ella misma En esta vida? ¿Sí? ¿Le hacemos otra pregunta? A la tía Quiero un beso ¡Mua! Qué chiquitita Pareciosa No, no puedo responder ¿Querés tomar agua? Sí Bueno Fue una pequeña devolución Pero con cariño Esta Sí, menos mal Bueno ¿Quién es? ¿Querés contarnos? Es mi amiga Dani Bueno Vos cuando me preguntaste Por mis amistades Primero quise hacer Como un bueno A ver P-p-p-p-p Esto es un choclo De un montón de gente Porque depende De muchos espacios Viste que yo te contaba Tengo amistades Muy fuertes De la escuela De la escuela primaria Tengo una amiga Que es como Siempre le digo Que es mi salvadora En este mundo Estefi Tengo amigas De la secundaria Como Dani Que forman parte De un grupito Amigas preciosas Betty La compositora De la letra de vibro Es de ese mismo grupo Bueno Y después tengo amigas De la secundaria También de otros grupos De la universidad Del concert Y Dani Es una amiga De esas épocas Adolescentes Que seguimos Una amistad re linda Que nos parecemos mucho En muchas cosas Entonces Empatizamos En la mayoría De las situaciones Y Lupe Su hijita Cuando nos contó Que la estaba esperando Antes de que se llamara Lupe Además Yo soy un poco Responsable De que se llame así Fue muy movilizador Fue como Estaba muy Sigue estando Muy lejos Vive en Ushuaia O sea que es el fin Del mundo real Entonces Todo lo que me pasaba En el cuerpo Era Cago con todo esto Y bueno Lupe Es la protagonista De la última canción Que les voy a compartir hoy De hecho Si yo tuviese que elegir Una canción Para mí Estoy en un problema enorme No sé Si Es muy difícil decidir Por eso yo digo Que soy un poco En el reloj de pensamiento Es muy difícil decidir Si me pasa Que hay algunas canciones Que Como me pasaba Con Correr frente a ti Como me pasa Con Zamba de Mancha y Papel Del Negro Aguirre Que me Me hace Me hace recordar Todo lo que me gusta Y todo lo que me hace bien Entonces Sería una de mis elecciones Pero Soledad De Jorge Drexler Estoy pensando en ajenas Porque propia Ya es No puedo No puedo También Me Me hace Y me despierta Cosas que Siempre creo que no tengo Hasta que Llega ese momento De escucharme De cantar Que Bueno Listo Soy un flancito De persona De pensamientos Y de emociones Así que Creo que serían Un poco esas Mis elecciones Drexler dice ahí Aquí están Mis credenciales ¿No? Tus credenciales Son Las que Nos Estuviste Mostrando Durante Todo lo que llevamos De este Ciclo 3 Que se pasó La verdad Que se pasó volando Yo te anticipé Que se iba a pasar volando Y fue más rápido Me parece Todavía Así que Bueno Como te decía Tus credenciales Son estas ¿Verdad? La música Tus letras Tus pensamientos Tus vibraciones Justamente Queremos seguir Vibrando Con las Dos últimas Canciones Que Que nos vas a Cantar Dale ¿Me saco esto? Sí Ahí está Bueno Elegí A Lupe Para terminar Porque Normalmente La canto Y Me pasa Como censura Represión Pero me pasa Que Directamente Estoy viajando Al Al momento De componerla Al momento De querer Teletransportarme A Ushuaia Y en todos Los momentos En los que Recibo fotos Y es como No necesito Estar ahí Cerca de esa Niña preciosa Bueno Y me pasa Con esa canción Que No estaban Definidos Les padres Con su nombre Y yo insistía Con Lupe O Guadalupe O Lupe O Guadalupe Que era A la madre Le gustaba mucho Por supuesto Si no Tampoco le iban Poner un nombre Entonces Mi canción Se llama Lupe Guadalupe Porque era como Una u otra Por favor Y es inevitable Cantarle Y tener todas Esas imágenes Así que Es dura Y por eso Va al final Es dura No Es linda Es como Una canción De cura A mi me pega No se si al resto Pero a mi Particularmente Por todo lo que Sucede Si Quizás A la audiencia Si a vos Pueden remontarse A alguna Otra Niñez O infancia Cercana Hijes Sobrines Esas situaciones Que Movilizan Lugares Del amor Relindos Me parece Que no me habían Pasado antes Pero antes Para no Derrapar Del todo Les voy a Compartir Un cover De una canción De Natalia De los Furcades Se llama Soledad y el mar Bien En el canto De las olas Encontré Un rubor De luz Por un canto De gaviota Supe Que ahí Estabas Tú Despidiendo Últimamente Todo lo que Sucedió Hoy saludo Mi presente Y gusto De este Dulce Adiós Voy a navegar En tu Puerto Azul Quisiera Quisiera Saber De dónde Vienes Tú Vamos A dejar Que el Tiempo Pare Ver Nuestros Recuerdos En los Mares Y esta Soledad Tan Profunda Que en el Canto De las olas Me quisiera Sumergir Descubrir Y esta soledad Y esta soledad Tan profunda Tan profunda Que me cante el mar Un bulero de soledad Que me cante el mar Que ando sola con soledad Que me cante el mar Un bulero de soledad Soledad Que me cante el mar Que ando sola con soledad Soledad Y el mar Tremendo tema de Natalia Lafourcade Tremendamente interpretado Por Valen Sandoval Me encanta ese tema Me encanta como está armado De hecho Quien no lo conoce Vayan a verlo El video que está con Los mancorinos Es precioso Muy lindo Bueno Mientras Cambiamos de instrumento Cambiamos de instrumento Voy a chequear un poquito La afinación Siempre hay quien pasa Por ciclo 3 Nos sorprende Con ¿Con algún instrumento? Con algo así Sí Dana Salguero Creo que fue con Toc Toc Chris Sí Alex Unas claves Este es un guitalele Ajá Que no es tan 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 conocido Todos me dicen ¿Es un ukelele? No Tiene Las mismas cuerdas Que una guitarra La afinación Muy similar a un ukelele Y es Bueno Lo que también llaman Guitarra viajera Está un poco pensado para eso Bueno Entonces Yo viajo a Ushuaia Con mi Lupe Ustedes A la niñez Que tengan más cerca Allá en el fin del mundo Que fueron a pensar Donde el tiempo Donde el tiempo Es distinto Y la nieve Cubre al mar Será por tanto frío Que no te ha de faltar En negro y colorado Amor de mamá y papá Lupe Lupe Guadalupe Lupe Guadalupe Lucecita austral Que el sol del verano Esté siempre en tu hogar Esté siempre en tu hogar Lupe Guadalupe Lupe Guadalupe Lucecita austral Lupe Guadalupe Llegaste a esta vida Para amarte y amar Lupe Guadalupe Lupe Guadalupe Allá en el fin del mundo Que fueron a pensar Donde el tiempo es distinto Lupe Guadalupe Y la nieve cubre al mar Sea la tierra del fuego Volando hay que llegar Gira el mundo en tu espera No hay tormenta en el mar Lupe Guadalupe Lupe Guadalupe Lucecita austral Que tengas la fuerza Alegría y bondad Lupe Guadalupe Lucecita austral Llegaste a esta vida Para amarte y amar Un temazo Y una tremenda letra Hermosa la música Por supuesto Y como decías vos A cada uno De nosotros Bueno Alexis A Cristian A Day Y a mí Y a quienes están escuchando Ciclo 3 A los oyentes Nos ha llegado Hablo en mi caso particular De un modo diferente Esta particularidad Que tiene el arte Que a cada uno De nosotros Ya sea En una pintura En una escultura Y en este caso En la música Nos haga sentir Diferentes sensaciones De eso se trata El arte Me parece a mí De producir sensaciones A mí Me hizo acordar A mis dos hijas Así que bueno Cuando una obra De arte Como es Esta canción Llega Es que Está bien hecha Cumple su cometido Quizás Cumple con su En esto del oficio Exacto Y bueno Y llegamos Al final Y como te dije Se iba a pasar Muy rápido Estaba convencido Cada uno De los artistas Que han pasado Por acá De los que estamos Sumamente Orgullosos Y orgullosas De que sean Nuestros Y nuestras Pasan por acá Por ciclo 3 Y es un placer Tenerlos Y es un placer Haber podido Conquistar Este lugar Para ustedes Y que puedan Mostrarnos Que es Que es lo Lo que hacen Tengo que decirlo Ciclo 3 Se hace Gracias al Consorcio De gestión Del puerto De Bahía Blanca Y a A su Crerí Café Pero bueno Por sobre todas Las cosas Valen Agradecerte El haber Estado Y haber Compartido Con nosotros Estas Vibraciones Hermosas Que Que también Nos llegaron A nosotros Que bien Bueno La agradecida Soy yo Es re lindo Además Es cierto Que no hay Muchos espacios En los que Compartir Composiciones Propias Porque quizás En los espacios Musicales Insisto En que todavía Quedan Algunos resabios De esto De no Contabilizar O no Tener en cuenta El arte Como oficio Pero si Está sucediendo Y están Estos espacios Y algunos otros Por suerte Sumándose Y que Las canciones Propias Tengan un lugar También es importante Si no Yo soy Fan también De apropiar Una de las canciones Y me gusta Y me parece Una oportunidad Linda Para que cada quien Le ponga Su Impronta Pero no en todos Los lugares Está el Espacio Para cantar Algo propio Y que La escucha Y esté Esa empatía Con lo que está Cantando Esa otra persona Salió De su propia Creación O sea que Para mí Es para Celebrar Que podamos Aprovecharlo Bueno Nos alegramos Que sea así Y celebramos Que hayas Estado En este Décimo Ciclo 3 En la operación De audio El señor Cristian Jiménez Un genio En la operación De video El señor Alexis Palma En la producción La señorita Dai Redolfi Acá a mis espaldas Y bueno Agradecido Una vez más Porque hayas Estado acá Y nos despedimos Hasta el próximo Ciclo 3 Y nos vemos Ciclo 3 Ciclo 3 Ciclo 3